Yo no salgo Ya, bro Me pones nervioso Si no es que no salgas Si salgas o no Me pones a mi nervioso, tío ¿Tú sabes lo difícil que es comentar con alguien así mirándote? Complicado Tampoco soy Tío, te has jugado con los juguetes, tío Ya no he jugado con los juguetes No me gusta Te has hecho mayor Pues vete a jugar con la Play, coño Tienes que salir a Play, tío Joder, ostima me ha tenido rota Tío, la tele no está rota No, la tele no Si me cae un día en el suelo Ah, vale, no, yo digo la tele Vete a ver la tele, tío La tele está viendo mi madre Pues ya está, vela con tu madre Vas y abrazadito Tío, es cuenta a mí, tío Es cuenta de diario Tío, que es buena serie Vete a ver cuenta de diario Así aprendes de la antigua España Venga, coño ¿Es solo que ves? Tío, que me pones de los nervios, tío Vale, pero solo es... Hola Hola Hola, adiós Bro, nervios en línea, tío A ver, bien A ver Tiriririririririririririn Pues nada, a ver que tal Uh, primera sangre Vámonos A ver si esto van a ser unos probasos Esto es de bot No voy a pushar una mierda Ahí he pushado un poquito y tal, pero no voy a pushar más El jungle es Kha'Zix Por suerte soy mundo y mundo ya sabéis Lo que es No está roto ni nada el cabrón Me encanta el puto mundo Ahí está Que están mirando a ese minion Ha sido una de, no quiero perderlo ¿Ves? Es que mundo, es que está derroto el cabrón ¿Qué roto está este personaje? Por favor Joder Dí que sí, no me voy a ganar Por cual tan agresivo, pringo Bien, va bien la cosa, va bien la cosa Vale, está tirando TP aquí Se va a meter a full a lo mejor O no Cabrón Me voy a intentar joder el gordo Sí o sí O no Ya sabéis que con la E se gana un auto Basic Vale, no sé si lo sabéis Con la E Justo al activarla Metís un básico Luego la activáis Y da otro rápido ¿Cómo lo voy a doble? No utilo lo mismo Vamos a minimizar más la Q, chicos Vale, voy Uh, te tenía war, tío Pringo Está bien Buena Ha gastado flash, ¿no? Uy, jugaría que sí Ves que con la E se gana un auto Attack Uy, se minó, se me ha ido Vale, ese es el mid Encima es Fizz Fizz tiene bastante movilidad El cabrón Y no tengo nada contra pega Así que Hay que tener Vale, está en mid No es el minion Perfecto No, ese no Ese Uy O sea, es mío Pues está comiendo Una de básico de minions No se ha pipado Guay Joder Que radio tiene la Q, ¿no? No creí que me he ido Fuera a dar la piedrecita Me cago en la piedra Vale, va a vaquear Y no tiene TPA Así que Hay que pushar Como sea Esto es un poco arriesgado Porque Me puede venir Kha'Zix Perfectamente Pero bueno Vale, perfecto Hemos pushado esta torre Y toda esta oleada La está perdiendo Así que Perfecto Vamos a ir a por Rescord de Bami Ya por las botitas Bueno, incluso Vamos a por las Tabi mejor Tengo TP Pues no la voy a usar Porque puse a la línea Más Oye No banearon a Rakan Y no se lo han pillado Dijeron que eran Prema de Echarle a Rakan ¿No? Dale Al bicho Que te lo está quitando La frutita Tío Poca vergüenza Tienes el Red Up Coño Vale, vale Se lo haces Iba a tirar ya TP Que prefiero no gastarlo tampoco Hombre, está el dragón No habría sido mala idea Pero es que está hasta aquí Y me va a pushar a full Y tampoco quiero Ahí ha sido un poquito Filme Me he movido mal Pero bueno El mundo Lo haces Estoy yendo, vale, aguanta Buah, tío No, mucho gilipada No tenía que haberme metido No había oficio Buah, y encima No, ahorita Está más muerta Vale, buenísimo, pues salió bien Te voy a ponerme a seguirle Porque va a ser perdida tiempo ¿Qué coño dice este, tío? Aquí insultando, va a ir de face Vale, me voy porque Kha'Zix estaba por aquí Más o menos, estaba por top Y me pueden venir ahora perfectamente Hay que tener cuidado Míralo, ¿ves? Si antes lo digo ¿Veis? Y si se ha desdelantado tantísimo aquí a Gnara Lo mejor es que me quiere hacer el doble salto Para meterse con Kha'Zix Hay que tener cuidado Vale, gordo mío Perfecto Joder, que alcance tiene la Q, macho Mira, casi siempre Vamos a hacer una cosa Vamos a guardear aquí No creo que nos intentará hacer envolvente Pero Podría ser Está el puto mío en todo el medio Coño Livington, muchas gracias por el follow Pues que alcance, tío Me voy a poner detrás de lo mínimo Porque si no Tiene la ulti, ¿eh? Ahí está Fuck That failed Uh Cuánta acción Ay, me tenía que haber ido hacia la izquierda En vez de hacia la derecha Fail mío Es ese top Hitler o P Joder Gracias por la suscripción Puto nombre, tío Ah Gracias por ver Ese Корnas Esperen Mi Todo Adiós ¿ Todaos Now Min Su Pa Su Su U Oh, qué bien ¿Cómo corre el jodido? Vamos a guardar esta Mira, si es que me cago en la puta Mira que lo he pensado No tiene mana Ah, ya está Te lo haces, ¿no? Perfecto Bah, tío, qué pena Bah, qué pena Bueno, yo ya he pulsado esto Jai Bah, robo a minions, tío Uy, la ha tirado muy rápido Me piro Es que no tengo mana Mana, que diga Vida Oro Que este carnal se recupera rápido El problema es el oro Si no me iba a base, pero es que Ah, que tengo TP y eso Es ese top Vale, no puse Coño What What the fuck Qué cojones, tío No me lo esperaba Vale, muy buena, chicos La verdad es que ha sido muy buena esa No, no sabía que estaba Kent Creí que subías tú Pero de repente he visto aquí al Kent Digo, ¿qué hace el gordo aquí, niño? Muy buena, tíos Good job Joder, macho Aumenta, que flipas, tío No el doble, pero sí que aumenta 40 puntos más, macho Lae Que se queda gordito O no Sí, que vaya a ayudar a otras líneas Ah, yo tengo TP Así que lo más seguro es que tire ahora de TP Sí, por el equipo Me va a venir de puta madre esto El hábito del espectro Voy para allá Puto gordo Me ha estuneado el cabrón ahí Por si acaso Buah, tío Qué cabrón Venga, qué puto laker Me ha tenido que estunear justo aquí, tío Qué putada Llegaba la torre Amo, no me toque los huevos, tío Ah, Dios Qué mierda No me tenía que lo metió Por el Por el túnel Pero joder, tío Putada, tío Fuck Un saludo, Antonio Un saludo, Antonio Un saludo, José Es el maná, tío Es que si no hay maná Pues me revientan Voy a Muchas gracias Por el follow Bien Y gracias por La suscripción Ese de Fífero Que no te lijan Grande, tío Tío Let's go Let's go No, tíos. Qué cabrón. Joder, y ese que me he movido, tío. Pero claro, es un poco más ancha. Una mierda esa, y claro. Joder, sí que se ha curado el cabrón, eh. ¿En serio la ha matado? En puto serio, tío. Joder, oricolega. Vale, vale. Joder, macho, este ha pasado. ¡Ah, tío, qué asco! Se me escapan todos, tío. Dios, qué asco. Joder, que toca de pelotas, tío. Estoy yendo. Tengo el tío. Tengo el tío. Ah, ¿por qué es lean? Joder, macho, y ahora la mierda está. Que si no es una cosa es otra, tío. Se me escapa todo el mundo. Ah, la killa es mía. Uy, porque ha chaflado, si no estaba más muerta. Tío, que mal se siente uno cuando se le escapa todo el puto mundo, eh. Joder, macho. Dios mío. Puto ceces. Nah, me matan. ¡Oh, Dios! Coño, que viene el otro. He echado flash, no me fío. Además, se ha comido la Q que le tiré. Antes de hacer flash he dicho, le tiro una Q. No sé lo que ir. ¡Panam, pam, 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 pam. Vamos a poner el rostro ya. Ahí está. Mundo con rostro. Voy pa' allá, va. Voy a pushar top. Tengo TP, ¿eh, tío? Tengo TP, ¿eh, tío? Tengo TP, ¿eh, tío? Me ha echado ni un puto guard, tío. ¡No hay puto coming! Putas trampas. En todo el medio. ¡Joder, macho! Es que se me escapa todo el puto mundo, tío. ¡Dios! Tío, es que si no es un... ¡Joder, tío mío! ¡Qué asco! Tío, en serio ya. ¡Hasta los huevos! Me meto, me meto todo yo. Vamos. Uy, mira, me ha llevado hasta allí. Pero, tío, ¿por qué te has echado para atrás? Tío, es que joder... Estoy hasta los huevos, tío. Estoy hasta la punta de la polla. No. ¡Oh, Dios, tío! Es que se me escapa todo el puto mundo, tío. ¡Joder! ¡Qué coñazo! Entrepardo con la oscura. La 15 con la E. Este con el CC. ¡Joder, macho! ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Fíjate que incluso me tendría que pillar las mercuriales, ¿eh? Sí, o la de nivel 3, dices, ¿no? Ya. Aún así, eso sí, son todo... Bueno, todo ADN. No, porque está Fidd también, pero vamos. Contra Kidling... Vale, me voy a pillar esto. Sí, voy a ir a por el Randuin. A ver si lo puedo ralentizar ahí un poquito. ¡Ay, Dios mío! Mis oídos, te jodes. Dios, que mierda, ¿eh? ¡Dios! Vale, ya salgo. Es que se me escapa todo el puto mundo, ¿eh? ¿Vas a por uno? Salta. ¿Vas a por el otro? También salta. ¡Joder! Venga, matad a ese que nos escape, por favor. Gracias. Dios. Chicos, me... Bueno, vale. Tú rompe top. Buah, están todos en bot, tú. Joder. Vale, están baqueando. Vale, al menos hay ganas. Bueno. No está mal. Al menos hemos aprovechado, tío. Vale, buena. Vale, bueno. Aviario, un saludo. Es el puto calor hacia ti. Y ahora tendré frío, pero... Y ahora, ¿qué ha pasado, tío? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Joder! Tú, está Kha'Zix y Ignar aquí en top, ¿eh? Si queréis aprovechar por ahí, por mid... Que veo que os estoy dando de hostias. Vale, Kha'Zix está bajando por Riel, chicos. ¡Pack! ¡Joder! Joder, puto y Ignar, ¿eh? Ya me empieza a joder. ixeño. ¡Nada! Mira, mira, tú, 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 Kha'Zix Venga, matarlo, por favor, matarlo No me joder, joder Es que se escapa todo el mundo, tío Buah, qué mal, tío Eso fue nuestra parte Va, al menos he matado a ese ¡Corre! ¡Run! Quita, coño, gordo Vale, yo me he escapado ¡No! Coño, una trampa ¡Corre! Vale, están todos por ahí Vale, hemos terminado perdiendo, tío Que mierda Voy a ir a top Esta partida está jodida Yo no hago nada ahí ¿Qué voy a hacer en varón? Robárselo no voy a poder Si fuera jungla lo mejor En todo caso Mejor pushar todo lo que se pueda Y sí, varón para ellos Nada más, no sigo pushando No voy a hacer que me revienten ahora Hombre, si matamos a uno Ahora es cuando empiezan a banquear Y si pillamos a uno Vale, está bien Bueno Tengo TP Vale, vale Vale, buena, tío. Yo estoy aquí con Egnar, ¿vale? Vale, Egnar va para allá, ¿eh? Cuidado, ¿eh, chicos? Es que mira cómo se ha pacificado otra vez, tío. Qué asco. Y mira cómo... No me lo creo, tío. Chicos, chicos. Nada, tío. Nada, es que... Nada, tío. Tienen demasiadísimo CC, tío. Es que es acojonante, tío. Vete a romper si quieres o algo, no sé. Por ahí. Qué asco de equipo que tienen, tío. Por favor. Es que lo malo del mundo es eso. Que es que... Con equipos que tienen muchos dashes y esas mierdas, tío. Es que no hace una mierda. Intento ir a por uno en esa capa. Intento ir a por el otro y me va ralentizando. Y es que no te termino sin hacer, pues, eso. Bueno. Me voy a pillar las botas estas, pero vamos. Bueno, así. No sé yo. Tengo que intentar hacer daño sin... Sin darles. Así que vamos a pillar la malla de espinas a ver si contra Katelyn termina haciendo algo. Me está jodida la partida, eh. Pero... Que tío, en teamfight me siento super useless, tío. Es que no sé. Me da la sensación de que no hago una puta mierda, tío. Pero nada, eh. Y es que lo que intento tanquear es que no llego, tío. A nadie. Y me dan de gratis todos, tío. Voy a pulsar un poco, ¿vale? Tú lo distraes, sí. Pero es que me meten muchísimo. Y eso que voy full tanque, bro. Me terminan metiendo muchísimo. Entre Katelyn y... Bueno, de Katelyn solo. Si es que es la única que me da de hostias. Pero joder. Es que me revienta, pero tolorto. Así que vamos a malla de espinas. Armadura y vamos a joderla un poco, ¿no? Vamos a hacerle daño desde la instancia porque si no... Vas a jodido. Cuidado, chicos. He tirado TP, pero... Oh, buenísima, buenísima. Muy buena, tío. Ojalá de putas trampas que ponen. Fizz, eh. Buah, tío. Es que jodido. Tío, si hice japa... Venga, tu puta madre. Qué asco, tío. Tío, mírale. Es que... ¡Como uno, puto! Vete a top si quieres o yo que sé. Ahí no vas a poder defender, así que... Intenta romper algo por ahí, yo que sé. Tío, qué asco de equipo, tío. Y se queja Katelyn. Y se queja Katelyn. Vamos, no meto en los huevos. Es que es lo mejor que puedes hacer, porque es que defender tampoco creo que puedes defender mucho. Van a romper y inhibe, además. Va, puto TP. Qué mierda, tío. Vale, bien, al menos. No han roto lo otro. Un saludo a John, un saludo a Leandro. Es que mira como se escapa el puto bardo otra vez, tío. Lo mismo es que se escapa otra vez, tío. Y espérate que no sé dónde va la otra. Voy a pusear esto, ¿vale? Voy a pusear esto, ¿vale? Me gustaría seguir puseando. Dragón sale ya, ¿eh? Voy a guardarlo. Tengo que intentar pillar a uno, tío. Que además está jugando bastante bien. Nunca hay nadie solo. Buenísima. Jóde, jódele, tío. Ah, bueno, estaba Fizz. Han baqueado dos. Ten cuidado que estás tanqueando, tú. Deja de que tanque yo. Hijo de puta. Hijo de puta. Uy, bueno, ulti de Ori. Nada, tío. Nada, esta partida ya no. Uy, nada, está la mierda, ya está, así que. Qué de pingüinos tiene, tío. Nada, todos detrás. No, saco, tío. ¿Pero por qué estás metido? No, saco, tío. No, saco, tío. Hijo de puta, un minio en todo el medio. ¿Ves? Es que ese aquí el linteado me revienta. Va, ahí me he pillado nada, tío. Necesito por dejarle bot a estos, tío. Necesito por dejarle bot a estos, tío. Que te lo he dicho, que las promos no se ganan. Ya está, eso sí. Y la siguiente la perderemos también. Eso sí, tío. No, no, no. Yo, 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 yo. Lo he dicho, yo he pillado. No, no. Me he pillado. No, yo, yo. Me he pillado. No, no.